Jornada negativa para las plazas europeas que han terminado con descensos de en torno al 0,6% de media. Sin embargo, el IBEX 35 ha cerrado plano con una variación negativa muy leve del 0,13% en los 10.424 puntos. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, destaca que es normal que el selectivo español se pare y se relaje a pensar. ¿Y por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque los principales futuros europeos, esto es, DAX y Eurostox, tocaron ayer, dice, la parte alta de sus movimientos laterales de consolidación. Y además, en la principal bolsa del mundo, en Wall Street, S&P y Dow Jones están solo a alrededor de un 1% de sus máximos anuales, que también son máximos históricos. Así que, por tanto, desde el punto de vista técnico, es normal que el IBEX 35 se pare a pensar. El principal catalizador de la jornada han sido los resultados empresariales. Aquí en España se han conocido las cifras de Bank Inter y dicen los expertos que ese va a ser el principal catalizador, como decimos, las cifras corporativas en las próximas sesiones. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a cómo se comporten las empresas esta noche, después del cierre de Wall Street, publican Apple y Facebook.